Noches enteras sin poder dormir Buscando razones para no perder Todo lo que te di Nunca en la vida pude imaginar Que hubiera en el mundo tanta soledad ¿De qué me sirve llorar? Jamás ¿De qué me sirve llorar? Te grito en la etapa una vez más por ti Creí que el destino lo podía cambiar Y el tiempo se me va Tristes momentos para recordar Que tiene la llave de nuestra amistad Hoy he vuelto a llorar sin ti Jamás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hoy he vuelto a llorar sin ti ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Esto me entra deepest Necesito mucho más Y no entiendo sin la culpable Pues no entiendo que tu ausencia es verdadera Y mi tristeza es lo que quieres olvidar ¿Cuántas barreras para comprender De todo este tiempo que esperé vivir? Siempre junto a ti En toda esperanza de poder salvar Estos seis años de sinceridad No pueden quedar sin aquí, no Jamás Estabas No pueden quedar seguidos En noches enteras sin poder dormir Buscando razones para no perder En todo lo que te di No estoy en lo que la vida pude imaginar Que un vieja del mundo Salva 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 Salva